¡Eso! ¡No hay nada! ¡Ese pasillo! ¡Y ese es tu grupo! ¡Tai Fin Bolivia! ¡Cien por ciento, ¿no? ¡Y lo crezamos! ¡Ahora escucha! ¡Abra las canchas! ¡Uy! Y aquí aparecen fanáticos, abran las canchas Y aquí aparecen fanáticos Con su hinchada, a una sola voz, viva el polclor Con su hinchada, a una sola voz, viva el polclor Siempre en la dieciséis, morenada con clase De Bolivia para todo el mundo, fanáticos Siempre en el gran poder, morenada con clase De Bolivia para todo el mundo, fanáticos ¡Eso! ¡Fanáticos! ¡Cómo bailamos! ¡Este pasillo! 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 Con su hinchada A una sola voz Viva el folclor Con su hinchada A una sola voz Viva el folclor Y como dice Siempre en la 16 Morenada con clase De Bolivia para todo el mundo Fanático A ver, canta Siempre Esa De Bolivia para todo el mundo Fanático Y muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros Esto es IP Bolivia Corazón de América Y siempre ese homenaje para todas esas personas Que han partido al vasalla Y esto suena así Y si te preguntan por mí Te diles que son Al lado del Señor Te lo dice Type Bolivia Corazón de América Ángela La borbojada en Imbalcara Esta es su inspiración Y como lo bailamos Y esa Primicia 2021 Y esa Y este es su grupo Ha llegado la hora de decidirnos a Dios Cumplemos la promesa, la muerte nos separó Ha llegado la hora de decidirnos a Dios Cumplemos la promesa, la muerte nos separó No llores mi amor, no sufras mi vida Yo te esperaré al lado del Señor No llores mi amor, no sufras mi vida Yo te esperaré al lado del Señor Hasta pronto mi amor, cuida a nuestros hijos Si te preguntan por mí, diles que estoy al lado de ti Hasta pronto mi amor, cuida a nuestros hijos Y si te preguntan por mí, diles que estoy al lado de ti Y si te preguntan por mí, diles que estoy al lado de ti Que lo dice Taipi Bolivia, corazón de América Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias Taipi Bolivia con mucho cariño Bueno, siempre saludando a todo nuestro público Que está Muchas gracias 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 Gracias.